Y el próximo 3 de octubre vuelve a los escenarios peruanos la obra musical Ani con reconocidos artistas en el Teatro Mario Vargas Llosa de San Borja. Después de 16 años regresa a los escenarios peruanos la obra musical Ani en el Teatro Mario Vargas Llosa en San Borja. Ani es una huérfana que vive en un orfanato al mando de Hannigan, una mujer malvada que odia a las niñas. La tierna pequeña conoce al millonario Oliver Warwas, el cual decide adoptarla. La carismática niña está empeñada en conocer a sus verdaderos padres, ignorando que perdieron la vida en un incendio años atrás. Camila Delepiani, quien interpreta a la dulce Ani, espera que sigan apoyando el talento en la niñez. Una experiencia muy bonita porque yo siempre he querido hacer una obra y ser la principal y por fin lo estoy cumpliendo mi sueño. Y es un teatro muy bonito, muy grande, que nos ayuda un montón para poder hacer la obra. Ani, el musical, va desde el 3 de octubre hasta el 3 de diciembre, de jueves a domingo, en varios horarios. En la obra también participan reconocidos actores como Elena Romero, Ricardo Bonilla, Henry Gurmendi, entre otros. En el Perú hay mucha gente joven que se está formando y que está, digamos ya profesionalmente trabajando con mucha altura y hay mucha gente joven con mucho talento. Yo estoy muy feliz de que me hayan invitado, yo soy una artista invitada en esta producción y conociendo otros directores, conociendo otros productores, nuevos actores. Para mí es lindo, es ampliar mi horizonte. Las entradas de la obra musical ya están a la venta en la boletería de Teletique a precios módicos.